Es que ellos tienen una llave. ¿Puedo hacer un teléfono? Ahí está. Ahí está. Ahorita va a venir el técnico. Estén todos presidos. ¿Como? Ahí está bien el técnico en camino. ¿Como? ¿Como? Ah, sí, sí. Ahí está. Ahí está. ¿No está lastimado? No, no, no. Ahí está usted. Controle a... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para que no se lastimaron. Está ahí el oso. Sí, el oso. El oso, el otro oso. No, no el oso grande. ¿Alguien tiene agua? Ahí tiene agua. Ahí, allá adentro. Un cartón. Ahí está. Bueno, yo le avisé como seis veces al arquitecto. ¿El niño? ¿No? ¿Pero dónde me avisé? Agua, tome un poco. No se muevan, no se muevan. Cuidado, que estoy en la garganta. Cuidado ahí. Cuidado, que van a abrir. Cuidado. Ahí ya tengo. ¿Aló? Sí, cuándo se está en una merganta. No se puede. Disfruta. No se puede. No se puede. Está atascado. Está atascado. Sáquen esto, porque si no, no puedo abrir. Se cierra. Se cierra. Se las quemaron. Cuidado con los dedos. Sáquen las paraguas. Sí, sí, sí. Espérense, espérense. Yo tengo la llave. Si es neto, no puedo abrir. Con esta tierra no puedo abrir. ¿Suélo con el dedo? No, 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 estoy ahí. Ahí está. Espérense, espérense, espérense. Está atascando la mano. ¿Venís? Vengan. ¿A qué problema se hace? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.